Música Bueno, estamos aquí con Martín Hernández Estamos en la... Gusto de verte otra vez Igualmente, muchas gracias ¿Qué vienes a hacer a Guadalajara? Me invitaron a dar... Es la segunda vez que lo hacen Es un taller de sonido Es una como reunión nerd De gente que está dedicada al sonido Y es una oportunidad muy padre para hablar de... Bueno, primero otros mercados Porque vienen gente de Cuba, de Puerto Rico, Latinoamérica Obviamente de México Unos de ellos son muy jóvenes, están estudiando Otros acaban de salir Otros están ya empezando Algunos más incluso ya llevan varios años trabajando Pero es una oportunidad como de analizar Cuáles son esas experiencias que cada quien tiene Que de otra manera para mí sería imposible de conocer Y al mismo tiempo Para ellos Tener a lo mejor algo que rescatar de la experiencia De lo que yo he vivido Oye, ¿y te ven diferente? ¿Tú los ves diferente después de tu experiencia con el Oscar? No, no, no ¿Qué tal estuvo? Padrísimo Muy padre Pues imagínate, es una celebración Es una... ¿Cómo celebraron los tres? Imagínate, ¿cómo celebraría esto? Se puso bien Una rachera muy grande Muy padre Pero cuando ganó como mejor película No te vimos arriba del escenario Sí, no pensé en eso Ya todo el mundo me ha dicho Sí ¿Qué pasó? No sé ¿Dónde estabas? Ahí, pero estaba en la fila Y como que estaba en medio Y estaba como cuatro filas de este lado Porque te ponen por gremios Ajá Y... No pensé en eso No sé Ya para la próxima Pues sí Para la próxima sí me paro De hecho, ¿ahorita en qué proyectos andas? Estoy empezando una de Mian Bichir Que se llama Refugio Otro mexicano nominado en Oscar También, exacto Y él es el director Él actúa Pero él también dirige Y terminando esa... En junio probablemente Creo que ya habíamos platicado La de Sean Penn The Last Face, ¿no? ¿Te pidió militar? Como director Me lo va a pedir seguramente Me lo va a pedir